¿Cuántos sacrificios truncos? ¿Cuántos sueños postergados? ¿Cuántas ilusiones rotas en este año pasando? ¿Cuánto sufrimiento vano? ¿Cuánto avance y retroceso? ¿Cuánta juventud perdida por vivir este año viejo? ¿Cuántos años lucharemos? ¿Cuántos quedan por luchar? ¿Dónde quedará el futuro que ansiamos tanto encontrar? Alabado sea el Señor, se grita cada segundo Alabado sea yo, que crezco en un duro mundo Qué rápido se fue este año, y el otro no digo nada De tan ligero que pasan, nos van dejando sin nada Las pocas ganas que quedan, tratemos de remendarlas Porque después a esas pocas, como nuevas hay que usarlas ¿Qué nos queda por hacer? Esa es la pregunta incierta ¿Por qué puerta habrá que entrar? Si ya no hay ninguna abierta Pronto empiece un año nuevo Igual que el viejo, en enero Y a fin de año llegará Quien sepa cuidar el cuero Se nos termina el siglo Miremos en retroceso Tanta fuerza hemos gastado Que al nuevo llegamos viejo A veces miro hacia el cielo Y quedo un rato pensando Tanto se lucha acá abajo Y allá, y allá seguiré luchando Música 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 Música